¿Qué es la Facultad Nacional de Salud Pública? ¿Qué es la Facultad Nacional de Salud Pública? ¿Qué es la Facultad Nacional de Salud Pública? En todos los campos, en la promoción, en la prevención, en la recuperación y en la rehabilitación, se encuentran en este momento en un estado realmente no deseado. Esa es mi opinión sobre el futuro de esta gran institución.